hola hola cómo están muy buenos días tengan todos ustedes yo soy el mago big bienvenidos a mi canal de youtube y bueno pues quiero demostrarles algo de magia nada más lo único que les voy a pedir es que le den like aquí abajo a mi canal para que seamos mucho más y no me ayuden a compartir este bonito vídeo únicamente les quiero mostrar miren esto es una cuerda una cuerda normal común y corriente y yo les quiero enseñar cómo hacer un nudo con una sola mano de esta forma ahora les voy a mostrar cómo se puede hacer tres nudos al mismo tiempo también con una sola mano e instantáneamente tres nudos al mismo tiempo colocamos aquí y tenemos 1 2 para que ustedes puedan perdonen para que ustedes puedan introducir precisamente esta argolla dentro de la cuerda tiene que ser de una punta o de la otra punta precisamente tienen que pasarla por la punta para que quede así que quede totalmente enlazada nosotros lo vamos a hacer con un poco de magia que es lo que vamos a hacer vamos a dejar las dos puntas a los lados las puntas no las tocamos únicamente colocamos la argolla aquí y voy a hacer un nudo falso un nudo falso aquí en esta argolla sin que yo pueda tocar las puntas pongan mucha atención las puntas están en ambos lados simplemente yo hago aquí el nudo falso y ya está ya tenemos ahí un nudo falso fíjense muy bien para nada he tocado las puntas y ahora sí damas y caballeros señoras y señores les voy a mostrar aquí está entonces como si ustedes pueden ver para nada tocar las puntas como les decía yo para meter la rueda tengo que apresarlo por acá tengo que pasar por esta cuerda vamos a ver si realmente pasó una dos tres paso ok pues espero que les haya gustado sean ustedes bienvenidos nuevamente a mi canal y los dejo muchas gracias y no se olviden darle like gracias